Tú que te entregaste por amor y no te importó pagar el alto precio del abandono, hoy vive recordando amargas experiencias de aquel hombre que jamás te valoró, sólo se fue al amanecer, dejando en tus entrañas el tesoro más precioso de tu ser, esa semillita que sembró tu amor, en esa tierra inféltil de aquel hombre sin corazón. Ahora que ha pasado el tiempo, ya ni recuerdas al desdichado que se fue un día, no te hizo falta, ahora vives para ese fruto de tu amor, es la bendición más grande de Dios, sólo vives para Él, es la fuerza que te impulsa a luchar contra las adversidades que se presentan en la vida. Cómo no admirarte mujer, si eres orgullo para tu hijo, tu corazón ha usurpado el amor paternal, tu coraje es símbolo de superación, en tu interior ya no hay soledad, sólo evita la sonrisa tierna e inocente de ese ser que ilumina tu vida. Mujer, madre soltera, no agaches la mirada, no sientas vergüenza, que no es pecado el engaño, ve hacia adelante con el pecho erguido, siente la más afortunada de todas las mujeres, porque el destino te ha enseñado a valorarte como madre y como mujer. La gracias a Dios por haberte dado el tesoro más grande que puede desear una mujer, que es ser madre. Y no importa cómo concebiste, sólo importa el amor, la dedicación, el desvelo y la entrega que pusiste en Él, tu hijo, que ahora es orgulloso de ser el hijo más afortunado del mundo, por tener una mamá como tú, mujer, madre soltera.